Que cambie todo, pero no el amor Es la misión más grande que tenemos tú y yo En esta vida que aprende, entender y saber Porque estos tiempos son difíciles y es más escrasa la verdad La vida es el ambiente, pero no el amor La vida es la familia y es más importante, ya lo sé Y la debemos proteger y volver a tejer Porque estos tiempos son difíciles y es más escrasa la verdad Porque estos tiempos son difíciles y es más escrasa la verdad La vida es el ambiente, ya lo sé Y nos ayudamos tan lejos en el mundo del otro No me pierdas que se nos acaben La vida es un patrícola que no la dejó No me pierdas que se nos acaben El que nos pone nos pide para un par Se va, se va, se va De la tierra